Los colibríes, aves de colores y vuelo mágico. Los colibríes son aves pequeñas y delicadas que habitan en América. Son conocidos por su plumaje de colores brillantes y su vuelo rápido y acrobático. Los colibríes son las aves más pequeñas del mundo. El colibrí abeja, que vive en México, mide solo 5 centímetros de largo y pesa 2 gramos. Los colibríes tienen un vuelo muy rápido y acrobático. Pueden volar hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, e incluso permanecer en el aire durante unos segundos. Este vuelo tan especial se debe a sus alas, que son muy pequeñas y se mueven muy rápido. Los colibríes se alimentan de néctar de flores. Tienen una lengua larga y tubular que les permite alcanzar el néctar del fondo de las flores. Los colibríes son polinizadores importantes. Al visitar las flores para alimentarse, transportan el polen de una flor a otra, ayudando a que las plantas se reproduzcan. Los colibríes son animales fascinantes que juegan un papel importante en el ecosistema. Los coles. Los coles. Los coles.